En el año 79 de nuestra era, el monte Vesubio, un gigante dormido, despertó sorprendiendo totalmente desprevenidos a los habitantes de las ciudades vecinas de Pompeya y Herculano. Aquella gente desconocía por completo la capacidad destructiva del volcán. Millones de toneladas de restos volcánicos llovieron sobre las poblaciones situadas a los pies del coloso. No había ningún lugar seguro en el que esconderse. Sabemos que muchas personas quedaron sepultadas bajo la lluvia de piedra fómez y murieron asfixiadas tras una horrible agosto. Pompeya y Herculano permanecieron ocultas al mundo durante 16 siglos, perfectamente preservadas bajo capas y capas de materia volcánica. Todos los aspectos relativos a la vida diaria de aquella gente quedaron confinados allí. Allá por el siglo XVII se descubrieron los yacimientos y se procedió a su excavación. Y en aquel mismo instante comenzó su deterioro. Las dos ciudades que permanecieron sepultadas y a salvo durante 1600 años, hoy se enfrentan por segunda vez a la destrucción. Siempre que vuelvo me impresiona su grado de deterioro desde el punto de vista material. En los últimos años los científicos han podido aplicar las técnicas más vanguardistas a los restos arqueológicos descubiertos en este lugar. Sus investigaciones están revelando detalles hasta ahora desconocidos sobre la vida romana. No obstante, en la actualidad, en esta carrera contra el tiempo, interviene un factor mucho más amenazante. En los últimos 2000 años, el Vesubio ha entrado en erupción 36 veces y sigue estando activo. Observando la pauta cíclica de erupciones del Vesubio, podemos afirmar que debería haberse producido una gran erupción hace ese tiempo. ¿Es capaz la tecnología actual de ayudarnos a comprender estas bombas de relojería volcánicas y a proteger las ciudades que se extienden a sus pies? ¿O estamos librando una batalla que no podemos ganar? ¿O estamos librando una batalla que no podemos ganar? Son muchos los visitantes que durante más de 200 años han recorrido las ciudades italianas de Pompeya y Herculano para acercarse lo máximo posible a la vida diaria en el Imperio Romano. Estas poblaciones situadas en las estribaciones del Vesubio desaparecieron hace 16 siglos. Pero la roca volcánica y la ceniza que las sepultaron también las protegieron y cuando por fin volvieron a descubrir Pompeya y Herculano, los arqueólogos se encontraron ante unas urbes romanas extraordinariamente conservadas. Cuando fue descubierta en el siglo XVIII, Herculano quedó prácticamente intacta, con las casas y edificios repletas de tesoros y estatuas, tal y como eran originariamente. Otras ciudades romanas fueron desmoronándose y deteriorándose a lo largo de los siglos. En Pompeya y Herculano, sin embargo, la vida quedó congelada en el tiempo en el preciso instante de la erupción. Los restos que se descubren son edificios abandonados. Quienes los habitaban tuvieron tiempo para llevarse sus más valiosas posesiones. Sin embargo, la erupción sorprendió a los Pompeyanos en un día cualquiera del mes de agosto del año 79. ¿A qué se debió esa falta de preparación? ¿Se produjo la erupción de forma repentina? ¿Y por qué los fundadores de estas ciudades de la antigüedad decidieron instalarse a la sombra del letal Vesubio? Para hallar respuestas a estos interrogantes hemos de remontarnos a hace 3.500 años, a la época en la que los primeros pueblos de la Edad de Bronce se establecieron en esta zona. Vivir en la bahía de Nápoles tenía muchas ventajas, empezando porque las tierras eran tan fértiles que de ellas se podían extraer hasta cuatro cosechas al año. Se trataba pues de una región excelente para el cultivo. A eso hay que añadir la cercanía del mar que implicaba ingentes riquezas derivadas de la pesca y del comercio. En el siglo II a.C. la agricultura y el comercio de la región habían permitido el desarrollo de dos prósperas ciudades, Pompeya y Herculano. Pompeya tenía unos 10.000 habitantes, puede que incluso 20.000, quizás nos parezca una población pequeña, sin embargo era lo habitual en la Italia romana. La ciudad se dedicaba al comercio, pero era también un puerto que se ganaba la vida gracias a la riqueza de las laderas del Vesubio y al tráfico marítimo. En el siglo I, Pompeya era una ciudad animada y bollante. Pompeya debió ser un lugar frecuentado por miles de personas, entre las que no solo estaban sus habitantes, sino también visitantes, comerciantes, soldados, marineros. Sin duda aquí, el ir y venir de gente, probablemente procedente de todo el mundo romano, era constante. Incluso tomando como referencia parámetros actuales de Pompeya, podría decirse que ya era un entorno urbano con muchas de las características de las ciudades de nuestro tiempo. Pompeya es una verdadera ciudad en toda la extensión de la palabra, pues poseía edificios públicos, un sistema vial, un sistema de suministro de agua, carreteras de circunvalación, panaderías, casas, pisos, e incluso burdeles. Sin embargo, por la prosperidad que le brindó su ubicación geográfica, tuvo que pagar un precio terrible. Dominaba la región como una marítima amenaza onipresente, el infame Monte Vesuvio. Fue el propio volcán el que hace miles de años, escupió los minerales que le confirieron a las tierras circundantes su fertilidad. Pero de un momento a otro, la montaña podía dejar de ser un benévolo gigante dormido, para convertirse en la fuerza más destructiva de la naturaleza. A lo largo de los últimos 6.000 años, se han registrado al menos 100 erupciones independientes de este volcán. La más reciente que tuvo lugar en 1944, fue filmada por el ejército estadounidense. Sin embargo, en el siglo I de nuestra era, la fase activa parecía ya pasada. Nadie recordaba haber vivido una erupción, y tampoco que se hubiera producido un acontecimiento similar en bastante tiempo. Solo perduraban las leyendas e historias populares. El Vesubio recibió la denominación de volcán por el dios romano Vulcano. Y en parte, según ciertas consideraciones mitológicas, el hecho de que esta zona fuera tan propensa a las erupciones, se debía a que Vulcano tenía aquí sus fraguas. Vulcano era el dios de los herreros, el de la ingeniería, por así decirlo. Y se creía que trabajaba bajo las montañas. En torno al año 79 habían pasado más de siete siglos desde la última erupción de importancia del monte Vesubio. Había transcurrido tanto tiempo desde la última erupción del Vesubio, que nadie podía imaginarse que el volcán fuera a explotar de nuevo. Aquella gente desconocía por completo la capacidad destructiva del volcán. No eran conscientes del grave peligro que corrían. Sin embargo, en los alrededores del monte empezaban a aparecer las primeras señales totalmente inequívocas para quien supiera interpretarlas. Los fenómenos naturales que se sucedían a toda velocidad habrían alarmado de inmediato a los geólogos modernos. Hubo incluso indicios visibles del peligro que se avecinaba. Hemos descubierto que el terremoto que tuvo lugar 17 años antes de la erupción fue un presagio de la catástrofe que se desataría. Pero ellos no pudieron o supieron interpretarlo así. Los romanos solían explicar tales sucesos con supersticiones. Historias de los dioses. Los terremotos eran muy frecuentes tanto en esta región como en muchas otras. La gente sabía que representaban un peligro y los consideraba una muestra de la ira de Poseidón, el rey del mar y cosas así. Pero las repercusiones del gran terremoto del año 62 en las ciudades aledañas al Vesubio fueron terribles e innegables. Destruyó edificios no solo en las poblaciones cercanas sino también en Nápoles. Y debió alcanzar una magnitud superior a 7 en la escala Richter, una de las más altas del rango. El seismo resultó letal. Pero pronto Pompeya sufriría un desastre aún peor. Hace casi 2.000 años, las ciudades situadas en las laderas del monte Vesubio se vieron sorprendidas por un terrible terremoto. El seismo del año 62 causó estragos en Pompeya. Lo sabemos porque así lo relataron otros escritores romanos. Fue una verdadera catástrofe y a juzgar por los restos que vemos, se emprendieron infinidad de tareas de reconstrucción en todo tipo de estructuras, desde casas diminutas hasta los templos del foro. Pero antes de que se completaran esos proyectos de reconstrucción, un desastre aún más devastador azotaría la ciudad de Pompeya. Era imposible que los habitantes de la antigua Pompeya lo supieran, pero justo bajo sus pies había una gigantesca cámara subterránea que se iba llenando de roca líquida a temperaturas extremadamente elevadas y que pronto reventaría. Dicha cámara, un espacio enorme de 5 o 6 kilómetros de anchura, se encuentra exactamente bajo el monte Vesovio. Al entrar en ebullición, el magma comienza a ascender y cuando se pone en contacto con el magma más frío situado en un punto más elevado de la corteza, se produce una explosión y una reacción. La presión resultante es la que empuja el magma hacia el exterior. En el año 79, las presiones a las que se hallaba sometida la cámara de magma citaba bajo el Vesovio eran tan inmensas que pequeños eísmos sacudían Pompeya y Herculano casi a diario. Evidentemente, tarde o temprano, aquello estallaría, dando lugar a un evento geológico de una extraordinaria magnitud. Pero los ciudadanos de Pompeya siguieron con su vida como si nada. Y para ellos, el 24 de agosto del año 79, comenzó como cualquier otro día. Si hubiéramos podido darnos un paseo por Pompeya la mañana de la erupción, habríamos visto una animada bulliciosa y caótica urbe mediterránea en pleno apogeo. De repente, poco antes del mediodía, la vida en la localidad se vio violentamente interrumpida. Algo le sucedía en Vesovio. La primera señal de que algo no iba bien fue la explosión de la propia montaña y todos los pompeyanos contemplaron la escena. Gracias a los relatos de Plinio el Joven, un escritor romano que asistió a los acontecimientos desde el otro lado de la bahía, conocemos con cierto grado de detalle lo que sucedió aquel día. Surgió una gran columna y cualquiera que tuviera un poco de sentido común echó a correr. Hacia dónde era lo de menos, había que salir de allí. Plinio el Joven describió la columna de humo como un pino mediterráneo cuyas ramas extendían por todas partes. Nosotros diríamos que era como esas nubes nucleares en forma de champiñón. Algo después de la explosión inicial, una segunda detonación hizo saltar por los aires toda la cima del Vesovio. La siguiente fase fue, por así decirlo, la erupción propiamente dicha. En ese momento la viscosidad del magma se reduce y cuando sale a la superficie, como se haya sometido a una enorme presión, expulsa toda esa piedra pómez, una roca volcánica muy ligera, a aire a tal altura que incluso puede llegar hasta la estratosfera. La columna de piedra pómez y ceniza alcanzó una altura de 32 kilómetros sobre el cono del volcán. La columna de ceniza era tan gigantesca que no dejaba ver nada ni encima ni a su alrededor, ni siquiera desde Pompeya. Debía contener millones y millones de metros cúbicos de materia volcánica catapultada al aire y alcanzaba unos 20 kilómetros de altura por lo que llegaba a la estratosfera. No podemos saber con certeza lo que sucedió en las calles de Pompeya. Pero sí tenemos constancia, por los relatos de erupciones modernas, de que la visión de un volcán en plena exhibición de furia resulta tan impresionante que quienes la presencian pueden llegar incluso a olvidar el peligro que corren. Sin embargo, aquellos que se encontraban en las proximidades del Vesubio no dispusieron de margen alguno para escapar. Una hora después de que se iniciara la erupción comenzaron a caer a tierra restos volcánicos. Y lo que es peor, el viento soplaba en dirección sureste hacia la ciudad de Pompeya. Según Plinio, la columna de la erupción estaba formada por materia volcánica como piedra pómez, que es muy ligera, por rocas de la región, de las que está hecho el volcán, por fragmentos líticos extremadamente duros y por una gran cantidad de gas también. Habrá quien piense que eso no entraña ningún riesgo, pero todo lo que sube baja y en ese preciso instante como relata Plinio fue cuando la erupción se tornó realmente peligrosa. Sobre Pompeya cayó una incesante lluvia de ceniza y piedra pómez que cubrió todas las calles y edificios de la localidad. La acumulación de material sobre las casas unida al impacto de los fragmentos de roca provocó el desplome de las techumbres. Tan densa era la nube de ceniza y piedra pómez que en pleno día se hizo de noche. El tamaño de las rocas que caían y también su cantidad aumentó con el paso de las horas. Poco a poco Pompeya iba quedando irremisiblemente sepultada bajo la piedra pómez. Al otro lado de la bahía en la ciudad de Herculano los efectos de la erupción fueron muy distintos. Puede que lo más aterrador de estar en Herculano fuera que desde allí podías ver la erupción sin sufrir sus efectos. la columna que surgía del volcán era perfectamente visible en aquella urbe pero en Herculano no se hizo de noche. Quienes no intentaron huir de Herculano debieron ver cómo la columna de humo ascendía inexorablemente en el cielo a medida que pasaban las horas. Tal vez por un momento creyeran que su ciudad escaparía al haciago destino que le aguardaba a Pompeya el viento seguía llevando las rocas y la ceniza hacia el sureste lejos de Herculano pero de repente en mitad de la noche la situación cambió para peor. Se había alcanzado un punto crítico la materia volcánica que permanecía suspendida en la gigantesca columna de ceniza había adquirido tal densidad que la fuerza ascendente de la explosión ya no bastaba para sujetarla. Cuando hay una columna de ceniza y el material es proyectado al aire la materia más ligera empieza a dispersarse pero todo lo que sube tiene que bajar y una vez que los elementos más pesados empiezan a caer toda la columna se desmorona. A medianoche esa columna se desplomó dando lugar a lo que se conoce como oleadas y flujos piroplásticos descomunales avalanchas de gases abrasadores y ceniza ardiente comenzaron a descender a toda velocidad por la bandera del volcán. Estas oleadas piroplásticas de materia volcánica a elevadísimas temperaturas se propagaron montaña abajo en todas las direcciones a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora similares a las de los vientos de un huracán. En 1995 en Montserrat se filmaron avalanchas parecidas. He visto muchas manifestaciones así por todo el mundo y son espectáculos fascinantes impresionantes no obstante hemos de tener muy presente que los flujos piroplásticos contienen bloques de piedra de hasta un metro de longitud gases tóxicos y un montón de ceniza ardiente que lo envuelve todo. Hablamos de temperaturas que triplican la que puede alcanzar un horno doméstico. Un flujo piroplástico semejante se aproximaba a Herculano a toda velocidad. Seguramente nada más entrar en contacto con edificios y cosechas estos se incendiaron y fueron presa de las llamas. En aquel momento los ciudadanos debieron darse cuenta de que se acercaba el fin. Gracias a determinadas pruebas arqueológicas sabemos que ciertas personas trataron de refugiarse en sus casas o en otros edificios pero lo cierto es que no había donde esconderse. Las oleadas piroclásticas en sí son muy fluidas pueden introducirse bajo cualquier ranura y en cualquier herieta y tienden a preservarlo todo cubriéndolo con una coraza de ese material tan denso y caliente. Incineran cuanto encuentran a su paso. Las oleadas de materia volcánica se sucedieron. 19 horas después la ciudad de Herculano quedaba sepultada bajo 20 metros de ceniza y rocas. Fue un desastre de proporciones descomunales. La destrucción de una ciudad y mucho más de dos siempre se ha considerado una catástrofe algo casi contra natura. Para ellos fue un castigo que los dioses jamás deberían haber infligido a la tierra. La noticia de la tragedia se propagó con rapidez y pronto llegó a oídos del emperador en Roma. Sabemos que el emperador Tito envió una delegación al lugar de la catástrofe para estudiar el modo de ayudar al pueblo de Pompeya y del resto de ciudades circundantes afectadas o arrasadas por la erupción. Pero en el mundo antiguo por muy brillantes que fueran los romanos controlando los recursos naturales y por muy increíbles que fueran los proyectos de construcción que emprendían la magnitud del desastre le superó por completo y las ciudades simplemente desaparecieron del mapa. Nadie recordaba un suceso similar en el que urbes enteras quedaran enterradas de la noche a la mañana bajo gruesas capas de piedra pómez y ceniza. Uno de los motivos por los que Pompeya y Herculano quedaron abandonadas definitivamente fue que el entorno del que dependía su supervivencia había cambiado irremediablemente. Herculano no solo estaba enterrada a gran profundidad sino que se encontraba bastante más mejor de la costa que antes igual que Pompeya y además en los terrenos aledaños no pudo cultivarse nada hasta muchos años después de la erupción. Resulta muy interesante que en la antigüedad no se hiciera tentativa alguna de levantar de nuevo ni Pompeya ni Herculano aunque es lógico pues no quedaron cimientos de los que partir y no tenía sentido regresar a ese lugar. Además creo que desde un punto de vista religioso consideraban la zona un inmenso camposanto que no debían alterar pues en él descansaban muchas víctimas de la terrorífica catástrofe. Sin embargo ese respeto hacia los muertos no evitó que en Pompeya se llevaran a cabo tareas de rescate de ciertos bienes. Dada la magnitud del desastre de Pompeya y Herculano y el gran número de personas que perecieron en él se consideró que las necesidades de los vivos eran mucho más importantes que las de los muertos. Al parecer a los hilos inmediatamente posteriores a la erupción se excavó entre las cenizas para sacar de ellas las losas del foro de Pompeya y algunas estatuas de mármol de gran valor. Quienes vivían allí pudieron regresar tras la erupción y averiguar dónde se encontraban sus viviendas tomando como referencia las partes más elevadas de los edificios públicos que asomaban entre la materia volcánica. Por eso se rescató un buen número de objetos de valor. Aquello fue posible porque Pompeya sólo estaba sepultada a una profundidad de 2,8 metros en piedra pómez un material bastante ligero. Además las capas superiores de determinados edificios sobresalían de entre los escombros y parece que esos niveles también se retiraron para utilizarlos en proyectos de construcción. En Herculano en cambio no hubo tareas de rescate. Esta urbe quedó enterrada por completo bajo 20 metros de roca mucho más dura donde permaneció absolutamente sellada como una cápsula del tiempo. Y poco a poco la gente olvidó todo lo relativo a la perdida ciudad romana. Evidentemente en la época no se olvidó la existencia de Herculano. Todo el mundo recordaba la pérdida de dos ciudades como un suceso aterrador. Pero en la Edad Media lo sucedido sí cayó en el olvido. Y cuando llegó el siglo XVIII la gente conocía la leyenda del lugar. Pero no sabía con certeza dónde se encontraba realmente la ciudad. 400 años después de la erupción el Imperio Romano desapareció. Pasaron los siglos y la mayoría de los logros alcanzados por la grandiosa civilización romana fueron destruidos. Surgieron nuevas ciudades a menudo construidas en enclaves desarrollados originariamente por los romanos. Pero la escena europea se había remodelado y mientras se creaban y caían nuevos imperios Pompeya y Herculano dormían bajo sus capas protectoras de ceniza. Entonces en el siglo XVIII se produjo un sensacional descubrimiento. Un lugareño encontró de nuevo Herculano por pura casualidad. Quería hacer un pozo y precisamente fue a excavarlo en medio del antiguo teatro. Por todo Herculano se abrieron infinidad de galerías aún visibles hoy en día. Los objetos que se extrajeron de estos túneles borbónicos conmocionaron a Europa. En el siglo XVIII los operarios encargados de la excavación de estos pasadizos hacían su trabajo con gran eficiencia. Buscaban tesoros, estatuas, frescos y mosaicos y cuando lograban abrir un túnel hasta ellos se los llevaban. Separaron las pinturas murales de las paredes, arrancaron los pedazos de mármol que decoraban los muros, extrajeron los mosaicos, se llevaron todo lo que tenía algún valor y lo depositaron en el Palacio Real. Poco a poco los historiadores y arqueólogos empezaron a comprender la importancia de estos hallazgos. El descubrimiento de Pompeya y Herculano modificó por completo nuestra visión del mundo antiguo. Hasta entonces nuestros conocimientos se basaban en obras literarias y en determinados edificios de Roma y otras localidades. En aquel momento se extrajeron de Herculano muchos objetos sorprendentes. copas de plata magníficas estatuas y bustos preciosos mosaicos maravillosos frescos y utensilios caseros de exquisita factura. El rey de Nápoles gobernante de la zona en aquel momento conservó en sus depósitos muchas de esas piezas pero otras se han esfumado. El rey de Nápoles también regaló parte de estos tesoros a sus amigos por eso en Europa podemos encontrar un mosaico en el pavimento de una casa de campo del sur de Irlanda o una pequeña colección de masijas lámparas y otros enseres procedentes de Pompeya y Herculano en el noreste de Inglaterra. Hoy se sigue intentando hallar el paradero de determinadas piezas aunque por lo general permanecen confinadas en otros museos de todo el mundo. Los primeros arqueólogos recibieron muchas críticas pero eran algo más que saqueadores oportunistas. Se suele decir que los excavadores del siglo XVIII eran buscadores de tesoros aunque lo cierto es que algunos poseían registros extraordinariamente buenos de las piezas y trazaron mapas muy precisos. Los tesoros que permanecen allí constituyen un extraordinario botín de lujosos bienes originarios del mundo romano. De Herculano salieron fantásticas piezas de arte pero quizás uno de los aspectos más impresionantes de esta ciudad es que incluso objetos de uso cotidiano como lámparas pueden considerarse obras de arte por derecho propio. Para los arqueólogos la existencia de esta urbe constituye una oportunidad única de estudiar de estudiar la vida tal y como era hace 2000 años. Probablemente Herculano sea uno de los sitios que mejor permite hacernos una idea de cómo era el día a día en el mundo romano. Las elevadísimas temperaturas de las oleadas piroclásticas carbonizaron al instante la materia orgánica. Otros elementos como la madera sufrieron una especie de cocción por lo que se han recuperado muchos muebles y piezas de este material. Nunca antes se había encontrado tanto mobiliario preservado por un calor abrasador. En otros yacimientos han aparecido cantidades mucho más reducidas de objetos de madera conservados al impregnarse de agua o preservados por un calor muy seco como en el desierto de Egipto. En Herculano en cambio hay objetos conservados casi en su estado original si bien un poco ennegrecidos. La madera sobrevivió porque a temperaturas de entre 400 y 500 grados centígrados se carboniza al instante. Eso significa que todo el vapor sale de la pieza convirtiéndola en una estructura sólida. La existencia de estos objetos de madera es uno de los motivos por los que Herculano es única. En el resto del mundo romano se han encontrado muy pocos artefactos de madera. Gracias a su preservación única del material orgánico Herculano nos brinda la posibilidad de investigar el mobiliario de madera por ejemplo con una precisión imposible en cualquier otro yacimiento y de confirmar que la destreza de los antiguos en el trabajo de este material era comparable a la que demostraban en el resto de las artes. Incluso hoy en día se siguen realizando sorprendentes descubrimientos en Herculano en Herculano. Hace poco se desenterró un hallazgo extraordinario en la zona de la basílica de Herculano. Es el descubrimiento más importante que se ha realizado en el yacimiento en muchos años y demuestra sin lugar a dudas que hay infinidad de secretos aún por desvelar en la antigua ciudad romana. La última pieza de cierta relevancia encontrada en Pompeya y Herculano es una ornamentada cabeza tallada de una guerrera amazona. Se trata de un magnífico ejemplo de escultura romana en el que aún se aprecian las huellas de la colorida pintura que antaño adornó muchas de las estatuas de este periodo. La escultura ha sido objeto de un minucioso proceso de restauración por parte del equipo de conservación de Herculano. Únicamente la presencia de estos conservadores en el yacimiento hizo posible que la cabeza volviera a su estado original. Los estudios científicos son absolutamente fundamentales para un buen trabajo de conservación la tecnología sin embargo no siempre es necesaria lo cual resulta muy interesante. Hasta hace poco se cometían sencillos errores que dañaban sin remedio objetos preciosos. Seguramente en el pasado se encontraron infinidad de cabezas que habían perdido la pintura pero esta talla es la pieza mejor conservada de que disponemos por lo que gracias a ella podemos hacernos una idea bastante aproximada de cómo eran las estatuas de cabezas coloreadas algo que hasta ahora era un gran misterio. Por sorprendente que resulte en Herculano todavía no existe ningún museo que albergue y exponga los objetos aquí encontrados. Muchos continúan ocultos en un almacén lejos de las miradas de los millones de visitantes que pasan todos los años por la ciudad. Sin embargo el yacimiento nos brinda una extraordinaria oportunidad de estudiar en profundidad el mundo romano. Los primeros arqueólogos de Pompeya enseguida aprovecharon este recurso y despojaron a la urbe de numerosos tesoros y magníficos mosaicos. Pero les intrigaban las extrañas formas que se perfilaban en las capas de ceniza por toda la antigua ciudad. Cuando se iniciaron las excavaciones en Pompeya los arqueólogos daban constantemente con estos vacíos de curiosa forma en los edificios. Al final comprendieron que antes allí hubo cuerpos humanos que se pudrieron dejando por así decirlo un molde perfecto en la piedra por. Hace poco más de un siglo que se descubrió el posible origen de dichas cavidades y cuando se ideó un método para estudiarlas dieron lugar a las que quizás sean las revelaciones más simbólicas y sorprendentes de toda Pompeya. A los expertos se les ocurrió rellenar los agujeros de forma humana con yeso de París. Gracias al yeso consiguieron réplicas exactas de los cuerpos humanos tal y como habían caído. Tenemos restos extraordinarios en los que se aprecia movimiento y reproducciones de gente que se llevaba las manos a la cara en un intento de protegerse. Es evidente que no todo el mundo logró escapar de la lluvia de piedra pómez y ceniza que cayó sobre Pompeya. Por toda la ciudad se han encontrado cientos de cavidades de este tipo y de los yacimientos que se extienden por la zona del desastre se han obtenido decenas de estas sobrecogedoras esculturas. Las crispadas formas humanas que se consiguen con este método se cuentan entre los vestigios más conmovedores de todo el mundo antiguo. Se perciben incluso detalles de sus vestiduras las posiciones corporales e incluso expresiones faciales precisas. Dos mil años después podemos mirar a los ojos de los seres humanos que se vieron atrapados en la tragedia del Vesubio. Siempre que en Pompeya hayamos un cuerpo que nunca antes habíamos visto la reacción de horror es inmediata porque nos encontramos ante un desastre ante un ser humano que murió y no deja de ser algo macabro. Es casi como contemplar una máscara funeraria al parecer aquella gente sufrió una muerte horrible. Sabemos que muchas personas quedaron sepultadas bajo una lluvia de piedra pómez y murieron asfixiadas tras una horrible agonía. Otros fallecieron por inhalar los vapores tóxicos. Algunos ciudadanos se apelaron durante un tiempo a la vida acurrucados en los rincones más seguros de sus casas. Pero al final incluso los tejados más resistentes sucumbieron al peso de la ceniza y la piedra pómez. y se desplomaron sobre los habitantes de las viviendas. Plinio el joven presenció lo sucedido desde el otro extremo de la bahía y posteriormente refirió los hechos al historiador romano Tácito en una serie de epístolas. Plinio le remitió dos largas y detalladas cartas sobre la erupción en las que le describía la explosión del volcán lo que sucedió después el terror cómo buscaba la gente a sus amigos y familiares e intentaba rescatar sus posesiones la oscuridad y en definitiva las consecuencias de aquel espantoso suceso. Esos textos han sobrevivido al paso del tiempo milagrosamente y ahora podemos leerlos. La población de Herculano a seis kilómetros de allí al otro lado de la bahía tuvo mucho más tiempo para escapar de la erupción por lo que inicialmente se encontraron muy pocos cuerpos y huesos. Al principio sencillamente se dio por sentado que casi todo el mundo había escapado pero luego tras minuciosas labores de excavación los expertos realizaron un terrible descubrimiento que les obligaría a reescribir la historia de Herculano. Durante mucho tiempo se pensó que los habitantes de Herculano habían logrado escapar pues solo se halló una docena de esqueletos. Sin embargo en la década de los 80 cuando los arqueólogos llegaron al punto donde antes comenzaba la costa emergieron cientos de osamentas. Este grupo de osamentas se encontró en los llamados cobertizos para barcas de Herculano en la periferia de la ciudad allí donde seguramente antaño comenzaba el mar. En los cobertizos para barcas se encontraron cuerpos porque la gente que había huido de la ciudad debió intentar alejarse de allí haciéndose al mar en un bote pero estaban atrapados. Hasta 300 cuerpos muchos de ellos de mujeres y niños se encuentran acurrucados todos juntos en estas sepulturas llenas de ceniza. Posiblemente esperaban que la rescataran por mar. Pero lo más interesante es que al parecer en esos cobertizos no había barca alguna. O bien una oleada previa de ciudadanos se llevó a las embarcaciones en su huida o bien la flota pesquera de Herculano se encontraba en el mar en el momento de la erupción. Puede que nunca lo sepamos pero las condiciones de los huesos allí encontrados nos han proporcionado datos de un valor incalculable sobre la naturaleza de la tragedia que sepultó a Herculano. Hasta entonces se pensaba que al igual que en Pompeya los pobladores de esta urbe murieron asfixiados. Los estudios científicos más recientes han averiguado cómo murieron exactamente los ciudadanos de Herculano. Los esqueletos muestran síntomas de choque térmico. Una ola de gas muy caliente a temperaturas de 400 o 500 grados les alcanzó haciendo que la carne de sus cuerpos se evaporara y ocasionándoles la muerte al instante. Al parecer por suerte para ellos los ciudadanos de Herculano tuvieron una muerte rápida. El flujo piroclástico que arrasó Herculano mató a sus habitantes al instante por dos motivos. En primer lugar porque su temperatura era tan elevada que propició la evaporación de la mayor parte del organismo y además están los shocks térmicos asociados. Al encontrarse sometido a tan tremendo calor el cerebro rompe a hervir y genera tal presión en el cráneo que rompe el hueso de la cabeza y la materia sale al exterior. Debido a las extremas temperaturas de los flujos piroclásticos el mar que bañaba las costas comenzó a hervir al igual que cualquier rastro de humedad que hubiera en tierra firme por lo que el suelo se convirtió en un líquido viscoso. Solo podemos imaginar el terror que debió sentir la gente al ver acercarse aquellos ardientes flujos de barro y ceniza. Ingentes avalanchas de ceniza y gases abrasadores se abatieron sobre ellos a toda velocidad. El estrépito debió ser aterrador. Poco después la riada les alcanzó y murieron al instante. Aquellas oleadas piroclásticas eran tan potentes que desplazaron rocas colosales hasta cuatro metros más allá de su posición original. Tan devastadora fuerza de la naturaleza resultó igualmente destructiva para los seres humanos que se cruzaron en su camino. Las últimas investigaciones realizadas por el doctor Pier Paolo Petrone desvelan detalles estremecedores sobre la fisiología de la muerte en Herculano. Algunas muestras de huesos de las víctimas de Herculano evidencian los efectos de temperaturas muy elevadas. Aquí tenemos el cráneo de un individuo adulto que presenta la parte interna ennegrecida y varias fracturas limpias debido al tremendo calor. Muchos cráneos como este explotaron debido a los efectos directos de las elevadas temperaturas sobre el hueso y al exceso de presión generada al entrar en ebullición el cerebro. El interior de este cráneo también presenta diferentes colores negro y rojo oscuro lo que indica que en este caso las temperaturas de exposición fueron de unos 400 o 500 grados. Entre los trágicos descubrimientos realizados en los cobertizos para barcas de Herculano figuran el de una madre embarazada con un niño pequeño al hombro. Incluso el diminuto feto de 8 meses de su vientre quedó preservado por el proceso de carbonización. Algunas víctimas se llevaron las manos a la cara en un intento de protegerse. Todas las manos y pies de estas personas sufrieron una contracción térmica inducida por el efecto directo del calor en los receptores de la piel y en las fibras. Estos esqueletos son extremadamente inusuales porque siguen articulados ensamblados y nos ofrecen un registro tridimensional de los últimos momentos de vida de la población de Herculano. No podemos saber si entre las personas que se hallaron en los cobertizos existían vínculos de sangre pues las temperaturas de la oleada piroclástica fueron demasiado elevadas como para que sobrevivieran restos de ADN. Lo que sí sabemos con certeza es que ninguna criatura viva hubiera podido escapar a los flujos piroclásticos que arrasaron Herculano. Se colaron por todas las ranuras y rendijas de la ciudad y llenaron hasta la última cámara y hasta el último espacio de materia volcánica que finalmente se transformó en roca sólida. Las paredes verticales del extremo suroeste de la ciudad revelan la sorprendente profundidad a la que quedó enterrado el lugar concretamente a unos 20 metros. Pero los seres humanos no fueron las únicas víctimas del Vesubio. En la casa de los castos amantes en Pompeya se han descubierto otros vestigios extraordinarios. Estos son los animales que movían las muelas de la taona cercana. Aquí los tenemos. Los dueños del establecimiento lo recogieron en su establo. Ningún romano habría dejado morir deliberadamente a sus animales. Eran demasiado valiosos. Seguramente los propietarios pensaban volver después y cerraron la puerta para evitar que los animales huyeran. Por lo que estos tuvieron que afrontar su triste destino encerrados y sin posibilidad alguna de escapar. No es que hubieran podido sobrevivir a la oleada piroclástica. Pero de este modo perecieron asfixiados en su establo. De las 20 o 30 mil personas que se estima vivían en Pompeya y en sus alrededores tan solo se han encontrado unos 2 mil escaletos. El hecho de que la mayoría de esos cuerpos se descubrieran los estratos superiores de piedra pómez indica que sufrieron y lucharon muchas horas antes de sucumbir. Es imposible saber si el resto de ciudadanos de Pompeya y Herculano escaparon o si fueron arrastrados hasta desconocidas sepulturas aún por descubrir. La ironía de trabajar en Herculano es que la tragedia de otros seres humanos para nosotros es una gran fortuna. Su destrucción es también su supervivencia. De no haberse producido tamaña tragedia nunca hubiéramos llegado a conocer también su forma de vida. De modo que no podemos limitarnos a lamentar su horrible destino porque gracias a lo sucedido tenemos una fabulosa oportunidad de estudiarlos. Los huesos y otros restos humanos hallados en Pompeya y Herculano desvelan todo tipo de información adicional sobre las vidas y la salud de los antiguos habitantes de dichas localidades. Los huesos que encontramos presentan infinidad de detalles que nos permiten saber si la gente disfrutaba de una buena alimentación, si padecían de osteoporosis, si una determinada mujer estaba embarazada. Podemos comenzar a trazar una imagen de una población viva única en el mundo romano pues en aquel momento los romanos se cremaban al morir y por lo tanto no se han hallado huesos en los cementerios. Algunos de los esqueletos incluso presentan marcas que indican cuál pudo ser su profesión. Los esqueletos nos ofrecen muchos detalles de la vida cotidiana. Gracias a ellos sabemos por ejemplo si alguien tenía accesos en la boca. Hay un individuo con un grave deshaste en los dientes de un lado y una de las interpretaciones que surgen al respecto es que probablemente fuera un pescador que sujetaba con la boca la línea mientras cebaba los anzuelos. Además de preservar los cuerpos la lluvia de cenizas y los flujos pirocrásticos conservaron el entramado completo de las ciudades del Vesubio. De otras ciudades romanas perviven pequeños fragmentos pero sólo en Pompeya y Herculano podemos ver en su totalidad una urbe romana tal y como era en el apogeo de su gloria. Pompeya y Herculano son únicas porque en ningún otro lugar sobrevive una muestra tan grande de viviendas romanas. Lo fascinante de Pompeya es que conserva una amplísima variedad de edificios. Además sabemos que las construcciones quedaron sepultadas en un determinado momento y que la vida en la ciudad se detuvo en ese mismo instante. se puede intuir cómo era la vida cotidiana en las descomunales mansiones situadas junto a la costa y también en los pisos pequeños en los talleres y en todo tipo de viviendas fuera cual fuera su tamaño. No sólo sobrevivieron varios kilómetros cuadrados de inmuebles para el alojamiento privado casi todos los edificios públicos más importantes siguen intactos. El problema al menos en Herculano es que muchas de esas enormes edificaciones aún no se han excavado. Ya se han realizado excavaciones aproximadamente en un tercio de Herculano. El problema es que se encuentra bajo la ciudad moderna de Herculano por lo que antes de excavar incluso en una pequeña zona de la urbe antigua hay que comprar y demoler las construcciones modernas situadas encima para luego poder perforar la gran cantidad de restos volcánicos acumulados. de ahí que en la actualidad sea imposible realizar excavaciones a gran escala en la antigua ciudad. La basálica de Herculano sigue enterrada casi por completo aunque hay un túnel que conduce a ella. El pasadizo se ha reabierto hace poco y permite ver los restos de frescos saqueados hace 200 años. En sus orígenes la basílica debió ser un edificio realmente espectacular rícamente decorado con estatuas de los ciudadanos más importantes. Pero el resto de edificios relevantes sigue sin aparecer. Una de las posibilidades más fascinantes que ofrece Herculano es la de intentar averiguar lo que aún se oculta bajo la superficie. Sabemos que existen importantes edificios públicos que todavía no se han descubierto y que deberían estar allí como bibliotecas y baños que no se saquearon en la época borbónica y a los que no se despojó entonces de sus enseres. En Pompeya sin embargo las cosas son muy distintas. En esta ciudad donde los trabajos de excavación han sido bastante más extensivos se puede ver la colección de edificios que han sobrevivido al paso del tiempo más amplia de todo el mundo romano. La ciudad de Pompeya es una superviviente única de la era del imperio romano. Todos sus edificios públicos de cierta relevancia se han excavado y pueden visitarse aunque no siempre se encuentran en óptimas condiciones. El terremoto del 62 ocasionó graves daños en los edificios públicos de Pompeya pero lo que hace única a esta ciudad es el complejo de inmuebles públicos por los que hoy en día podemos pasear como hubiera hecho cualquier pompeyano por ejemplo del foro a la basílica mientras contemplamos los templos y comprobamos cómo se vivía y se trabajaba en la época. Todas las urbes romanas poseían ciertos edificios determinantes que a juicio de los romanos eran los elementos que convertían a una población en una ciudad y allí donde los romanos realizaban una conquista construían estas estructuras la más importante era el foro. El foro es el centro político comercial y religioso de Pompeya allí se encuentran los grandes templos de Júpiter y Apolo y una enorme piazza abierta donde se realizaban todo tipo de transacciones comerciales. Otro edificio esencial situado en la periferia del foro era la basílica de Pompeya que a diferencia de la de Erculano se ha excavado totalmente. La basílica es el tribunal de Pompeya se parece mucho a una iglesia porque cuenta con una nave central y varias laterales los cristianos adoptaron la forma de este edificio para sus templos. En el mundo romano en cambio la basílica no tenía una función religiosa. En la basílica los magistrados de la ciudad dirimían todo tipo de casos por ejemplo disputas entre vecinos o diferencias entre comerciantes. En Pompeya no solo sobrevivieron los edificios públicos más relevantes también siguen en pie gran parte de las infraestructuras de la ciudad. Los romanos hicieron un gran esfuerzo para construir magníficas redes de transporte y entre todo extraordinarios sistemas de abastecimiento de agua. Los acueductos comenzaron a ser lo que son a finales del siglo primero después de Cristo concretamente durante el reinado del emperador Augusto. En Roma había un ambicioso programa de construcción de acueductos por todo el imperio romano. El suministro de agua dulce a las ciudades y demás localidades era esencial para la difusión de la civilización y de los valores romanos. Pero ante todo los acueductos de la época eran maravillas de la ingeniería. Todos los acueductos incluido el agua Augusta que abastecía a Pompeya fueron proyectos de ingeniería de una envergadura extraordinaria. Los romanos desarrollaron toda la tecnología de los acueductos que pasaba por conseguir un control sobre las pendientes y por lo tanto de la presión del agua construyendo estructuras de albañinería resistentes que condujeran el líquido elemento desde su fuente hasta los puntos en los que se necesitaba. Todo eso se consiguió con proyectos de ingeniería elegantes e ingeniosos. El sistema de producto se basaba fundamentalmente en conseguir que la gravedad trabajara para dichas estructuras lo que implicaba canalizar el agua desde un punto elevado desde un manantial situado a gran altura hasta otros puntos más bajos donde se necesitaba. Para asegurarse de que la pendiente no fuera ni demasiado pronunciada pues la presión hubiera sido muy grande ni demasiado suave en cuyo caso el suministro no estaría garantizado recurrieron a todo tipo de técnicas de supervisión. En la Nápoles moderna a tan solo 8 kilómetros del Vesubio una pequeña sección de acueducto atraviesa una concurrida calle del centro de la ciudad. Bajo la urbe y por todo el lugar sobreviven secciones más largas de galerías subterráneas. Hoy por hoy cuando pensamos en un acueducto romano enseguida se nos viene a la mente una sucesión de arcos y encima una arquería por cuya parte superior discurre el agua lo cierto es que los romanos solo empleaban esas estructuras para transportar el agua por áreas más bajas como puede ser un valle en realidad la mayoría de los acueductos eran canales situados bajo tierra. La vasta red de galerías subterráneas medía más de 140 kilómetros y abastecía de agua toda la zona del Vesubio. En Pompeya aún puede verse la infraestructura de ingeniería que llevaba el agua dulce a la ciudad. Puesto que el sistema de suministro de agua romano dependía de la gravedad el líquido elemento se canalizaba hasta el punto más elevado de Pompeya situado junto a la puerta del Vesubio y desde allí recorría los muros de la ciudad hasta llegar al castelo Un Divisorium que era el depósito distribuidor el lugar más alto de la urbe. Este Castellum controlaba el flujo de agua que se distribuía en la ciudad. El sistema es ingenioso y brillante. El Castellum Divisorium es un depósito con una serie de filtros que limpiaban el agua y que dividían el caudal en tres. Pero cuando el agua salía del Castellum Divisorium aún llevaba mucha presión y los ingenieros romanos tuvieron que solucionar el problema. Sencillamente no podían trabajar con esa presión y optaron por conducir el agua hasta unas tuberías situadas en lo alto de las torres que había en las esquinas de la calle sobre las cuales existía otro depósito de agua. Una vez reducida la presión del agua llegaba hasta las fuentes de las calles a través de tuberías de plomo. El sistema se encontraba en constante funcionamiento para evitar el desbordamiento del depósito situado en lo alto de la torre. Así pues han de imaginarse una ciudad en la que los grifos públicos jamás se cerraban. Por ella fluía el agua incesantemente. Este suministro de agua regulado se canalizaba a tres redes independientes que recorrían toda la ciudad. Había una red que abastecía a los baños y a los edificios públicos como el teatro. Otra llegaba a las residencias privadas de los ricos y la tercera estaba destinada a las fuentes públicas que todo el mundo podía usar. Aunque tal vez no sorprenda en épocas de sequía las primeras en ser abastecidas siempre eran las fuentes públicas. Los magistrados romanos ya vivieron en la capital del imperio en Pompeya o en cualquier otra ciudad. Sabían que la fuerza más poderosa que existía era la de las muchedumbres y que por lo tanto era de vital importancia para ellos asegurarse de tenerlas siempre contentas. La llegada del acueducto a Pompeya fue decisiva pues llevó consigo muchas ventajas consideradas esenciales para el modo de vida romano. Creo que el suministro de agua público debía mejorar considerablemente la calidad de vida de los habitantes de Pompeya y en general la de todos los ciudadanos romanos que disponían de este servicio. Un flujo constante de agua dulce hacía la vida mucho más segura y hay su tremenda importancia. Ninguna civilización humana ni sociedad humana de ningún tipo puede existir sin ese servicio. Para los romanos el abastecimiento de agua entrañaba algo más que la simple supervivencia. Pompeya podría haber existido sin acueductos de hecho así fue durante cientos de años pero gracias a ese suministro de agua constante los ricos podían regalarse con todo tipo de instalaciones accesorias en sus casas y la urbe podía ofrecer baños públicos mucho mayores. Además el agua constituía la base de infinidad de industrias así pues este gran avance enriqueció la vida de Pompeya y le dio a la ciudad la forma con la que ha perdurado hasta nuestra época. Gracias a los largos siglos durante los que gozaron de la protección de las cenizas volcánicas los baños romanos públicos de Pompeya y Herculano figuran entre los mejor conservados del mundo. los baños de la periferia de Herculano son un ejemplo especialmente bueno por su rica decoración conseguida a base de esculturas y frescos aún se distinguen las piscinas independientes destinadas a hombres y mujeres así como los estanques que se llenaban de agua caliente y fría. El proceso del baño variaba de forma considerable las termas eran estructuras de una gran complicación arquitectónica lo habitual era hacer algo de ejercicio en el patio para empezar a sudar y luego pasar a uno de los caldariums donde el visitante elegía entre el calor seco o húmedo en función de sus gustos o de la forma en que quisiera realizar su aseo. Otro elemento bastante célebre es el estanque de piedra ahora restaurado para devolverlo a su posición original pues la fuerza de la erupción lo arrojó al otro lado de la sala donde se encontraba aún se aprecian las marcas que ocasionó en la pared opuesta tan ingente proyectil estos notables detalles ponen de manifiesto la importancia del ritual del baño para los romanos sabemos que la del baño era una actividad muy popular en la vida cotidiana de Roma tanto que mucha gente acudía a estos establecimientos a diario no sólo para nadar sino también para aplicarse en la piel ungüentos perfumes y ese tipo de productos la construcción de baños públicos y el suministro de agua dulce limpia a todo el imperio supuso una considerable mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos el abastecimiento de agua de que disponían sus poblaciones era una de las grandes ventajas de pertenecer al mundo romano eso es indudable y es una verdadera tragedia que tantos logros simplemente se desmoronaran cuando el imperio se vino abajo hubo que esperar al siglo XIX para que la gente volviera a ser consciente de la importancia de disponer de una red pública y fiable de suministro de agua dulce en algunas de las ciudades los romanos también idearon métodos para deshacerse de los residuos pero aunque prestaban mucha atención a determinados aspectos relativos a la higiene y a la salud pública obviaban por completo otros muchos la ciudad de Pompeya disponía de un sistema de alcantarillado muy reducido del que tan solo se beneficiaban un puñado de mansiones propiedad de gente adinerada situadas en la zona del foro posiblemente otras casas tuvieran pozos sépticos privados pero en líneas generales las aguas residuales fluían por las calles inundándolas de excrementos humanos y otros desechos en ocasiones hasta la altura del tobillo creo que la mejor manera de comprender cómo era la vida en Pompeya es equipararla a la de una ciudad del tercer mundo de esas en las que las aguas fecales todavía recorren las calles en las que apenas hay infraestructuras y en las que la limpieza se realiza en el exterior un sitio impregnado por el olor a podrido de la besura en las intersecciones de muchas calles de Pompeya todavía podemos ver las piedras que permitían a los ciudadanos atravesar la calzada sin mancharse la ropa a un Pompeyano una ciudad moderna le parecería estéril porque ellos estaban acostumbrados al olor de los alimentos que se cocinaban el de la basura en las calles el de las cloacas descubiertas y el de la orina que se empleaba por ejemplo para lavar la ropa los romanos no sabían que la exposición a las aguas fecales podía ser la causa de numerosas enfermedades y aunque resulte sorprendente en Pompeya no idearon un sistema para deshacerse de los desperdicios en toda la ciudad sin embargo Herculano a diferencia de Pompeya y pese a lo reducido de sus dimensiones si parecía disponer de un sistema muy superior en ese aspecto Las casas de Herculano están equipadas con unas instalaciones excelentes y se hallan comunicadas con pozos ciegos situados a cierta profundidad algunos enormes como los que había bajo los grandes bloques de pisos dichos depósitos subterráneos tenían espacio suficiente para unos 50 años de residuos humanos este gigantesco túnel fue durante muchos años un rompecabezas para los arqueólogos la calidad de los arcos paredes y cubiertas es excepcional en apariencia demasiado buena para tratarse de una simple cloaca al principio se pensó que tal vez fuera una gigantesca cisterna para almacenar todas aquellas toneladas de agua destinada al suministro luego surgió una teoría que sugería que pudo utilizarse para vaciar la gigantesca piscina pública de Herculano sin embargo un experto arqueológico ha descubierto pruebas irrefutables de que se utilizó como cloaca al menos en algún punto de su historia el profesor Mark Robinson ha excavado las cenizas que llenaban estos túneles y ha estudiado los misteriosos depósitos que cubren los suelos de dichas galerías los depósitos situados bajo la fina capa de ceniza de la erupción del año 79 son excrementos conservados y fosilizados con 2000 años de antigüedad los responsables del proyecto para la conservación de Herculano invitaron a Robinson a acudir a dicha ciudad para ayudarles con su experiencia el profesor lleva ya muchos años analizando estas heces romanas milagrosamente preservadas que en ocasiones sea posible descubrir una gran cantidad de información observando un material tan antiguo como este me parece muy emocionante este campo de estudio descuidado durante largo tiempo ha desvelado detalles sorprendentes de la vida en la antigua Herculano podemos obtener podemos obtener muestras que nos indiquen las condiciones medioambientales en que vivían los romanos y las plagas y parásitos que sufrían el profesor Robinson ha completado un análisis microscópico de los restos fosilizados de los residuos de Herculano examinando los restos carbonizados de la comida que una vez pasó por el estómago de los habitantes del lugar Robinson ha descubierto un sinfín de detalles sobre la dieta de los antiguos ciudadanos puede incluso que algunos de esos alimentos fueran ingeridos en las horas que precedieron a la erupción y los depósitos de los que hemos extraído muestras proceden de los estratos superiores de la letrina por lo que es posible que dicho material si no procede de una de las últimas comidas ingeridas por los ocupantes de la casa sea de la última vez que visitaron este retrete también han aparecido evidencias de ciertos visitantes no deseados estos son restos de dos gorrojos del grano que quizás infestaran la harina con la que se fabricaba el pan pasaron por el tracto digestivo humano y quedaron mineralizados en la letrina puede que los gorrojos contaminaran ciertos productos almacenados pero no suponían una amenaza directa para la salud humana sin embargo otros restos que el profesor Robinson ha descubierto delatan la presencia de criaturas que casi con total seguridad propagaron enfermedades por la ciudad este es el aparato bucal de un ratón doméstico una verdadera plaga y ahí tenemos un par de gusanos en fase crisálida de mosca de la humedad es muy probable que los adultos tras salir del capullo se instalarán en la comida permitiendo así la dispersión de las bacterias seguramente las bacterias tuvieron grandes oportunidades de crecer en este ambiente pues se estima que las cloacas de Herculano tardaban unos 40 o 50 años en llenarse de residuos cuando llegaba ese momento la terriblemente desagradable tarea de limpieza recaía en los esclavos más bajos de la ciudad en el siglo I la población esclava de Roma crecía a pasos agigantados los grandes terratenientes compraban cautivos procedentes de todo el imperio en sus propias ciudades sin la esclavitud las clases superiores de la sociedad simplemente no habrían podido permitirse aquella vida de inmenso lujo la esclavitud es uno de los aspectos que diferencian al imperio romano de otras sociedades la suya fue una gran sociedad esclavista a los esclavos se les negaba todo derecho incluso sobre su propio cuerpo y sufrían un trato brutal y degradante a manos de sus amos los esclavos eran tratados como objetos o incluso como ganado sus propietarios los consideraban herramientas humanas que podían usar como les diera la gana en cada ciudad había un lugar destinado a la compra y venta de esclavos que por lo general se encontraba en pleno centro de la urbe sin embargo los esclavos podían con mucha suerte escapar de una vida de trabajos extenuantes a veces cuando eran muy jóvenes si tenían un buen físico parecían simpáticos y agradables o demostraban ser inteligentes podían terminar convirtiéndose en los favoritos de la casa y pronto comenzaban a medrar pero incluso una vez liberados tenían muchas obligaciones para con su antiguo propietario o propietaria que financieramente se traducían en un tributo periódico los esclavos liberados estaban obligados a servir a sus antiguos dueños tenían que trabajar para ellos muchos días al año y además les debían lealtad por lo que eran casi una extensión de la familia del que fuera su amo otras clases sociales no salían mucho mejor paradas en el nivel inmediatamente superior de la jerarquía se encontraba una clase intermedia de parias el derecho romano establecía una categoría llamada infamis que podría traducirse como desviados y que estaba constituida en líneas generales por prostitutas proxenetas actores gladiadores y personas arruinadas o culpables de fraude aquella gente carecía de los derechos reservados a los ciudadanos no podían votar y las compensaciones que les concedía la ley eran limitadas pese a todo los llamados infamis desempeñaban una importante función social los mejores gladiadores por ejemplo eran como las estrellas de cine o los héroes deportivos de la época y recibían un trato acorde con dicha condición en Pompeya igual que en el resto del imperio romano los combates de gladiadores eran el deporte favorito de la plebe se han encontrado pintadas en muchas paredes con los nombres de los gladiadores preferidos por el público y hasta anuncios sobre la fecha de celebración de los juegos y sus patrocinadores en Pompeya se celebraban exactamente las mismas luchas que tenían lugar por ejemplo en el coliseo había combates de animales contra animales de hombres contra animales y de hombres contra hombres los gladiadores hombres que luchaban con otros hombres eran las estrellas del espectáculo y no siempre combatían a muerte un gladiador podía abandonar la arena con honor el público perdonaba la vida de quienes combatían bien pero los pompeyanos no solo se divertían con sangrientos combates a muerte existían otras distracciones igual de atractivas al menos para los varones en la antigua Pompeya no debía ser complicado encontrar una prostituta había al menos 10 burdeles en la ciudad posiblemente unos 34 en el infame Lupanar todavía podemos ver las diminutas habitaciones e incluso una serie de pinturas murales como un menú de posibilidades sexuales describían estas escenas las opciones eróticas que se ponían a disposición de los clientes al parecer en la antigua Pompeya el sexo era omnipresente a los hombres romanos no les avergonzaba recurrir a prostitutas o a prostitutos en Pompeya hay un burdel de dos pisos formado por una serie de estancias en ambas plantas que consistían en una cama de piedra con una almohada de piedra sobre la puerta de entrada de cada habitación había una escena erótica a los clientes se les asignaba un cubículo y una persona para practicar el sexo que podía ser un hombre o una mujer en la antigua Roma la prostitución era legal y estaba socialmente aceptada la prostitución se practicaba abiertamente en Pompeya no se ocultaba demasiado los encuentros solían concertarse en callejuelas y no en las principales vías de la ciudad pero en el mundo romano que un hombre casado tuviera relaciones con una prostituta no se consideraba adulterio lo que significa que existe una forma peculiar de adulterio en la que no se incluye el sexo con prostitutas ni tampoco con esclavos sin embargo para las mujeres romanas incluso las que pertenecían a los estratos más altos de la sociedad las normas relativas a la conducta sexual eran muy distintas las mujeres de la aristocracia tenían prohibido acostarse con cualquiera que no fuera su marido algo que hoy en día nos parece absolutamente patriarcal e injusto la vida sexual de los antiguos pompeyanos se describe con profusión de detalles gráficos en incontables frescos y esculturas que se han ido descubriendo por toda la ciudad los primeros arqueólogos que desenterraron estas imágenes las consideraron bochornosas los dibujos se mantuvieron ocultos en un trastero del museo de Nápoles para que nadie los viera mientras los rumores que afirmaban que Pompeya fue una ciudad en la que los romanos se deleitaban con vicios sexuales indescriptibles cobraban fuerza incluso en la actualidad algunas de las estatuas y frescos de mayor carga erótica pueden sorprender a quienes visitan el museo de Nápoles a los romanos no parecía avergonzarles el sexo seguramente en todas las casas de Pompeya habría imágenes mitológicas de sexo no era un tema tabú que se ocultara como un secreto de cámara en las ruinas de Pompeya todavía pueden verse tallas fálicas que posiblemente se exhibieran por toda la ciudad en Pompeya encontramos infinidad de falos grabados bien en el pavimento o bien en placas en las paredes de las calles antaño se consideraba que esas imágenes daban buena suerte que traían fortuna en la vida en el mundo romano existía una movilidad social genuina quienes tenían ambición y valor a menudo lograban superar sus orígenes humildes y a quienes triunfaban y amasaban fortunas les aguardaba una gran variedad de bienes de lujo en los que derrochar el dinero los romanos se jactaban de sus lujos y como es lógico los realmente acaudalados hacían cuanto estaba en su mano para vivir de la forma más lujosa posible en algunas de las casas de Pompeya se apreciaba que sus habitantes eran gente muy rica y con éxito que disfrutaba de una agradable vida la gente de Roma y de otras partes de Italia también poseían villas vacacionales en esta parte del mundo que siempre se ha considerado un lugar hermoso y especial algo que junto al comercio y a la producción agrícola de la zona resultó especialmente beneficioso para Pompeya hoy en día todavía podemos contemplar la profusión de objetos de lujo en los que se derrochaban las riquezas joyas y objetos de plata con una decoración extraordinaria fabulosos mosaicos y frescos para la decoración de las casas muebles magníficos construidos por habilidosos artesanos las grandes mansiones de Pompeya y Herculano estaban abarrotadas de obras de arte y objetos de lujo incluso en los jardines era frecuente encontrar extraordinarios frescos y magníficas esculturas y una piscina privada era el mayor despliegue de opulencia del que podían hacer gala los ciudadanos realmente privilegiados poseer un lujoso depósito de agua en casa formaba parte del prestigio de la elite de Pompeya y en general de todo el imperio romano demostraba que su propietario podía permitirse esa extravagancia y dejaba patente la posición social del mismo en la sociedad pompeyana y quienes se encontraban en lo más alto del escalafón incluso podían disponer de agua caliente en la comodidad de su propia casa las familias pudientes podían disponer de un sistema de fontanería con calentadores que permitía disfrutar en el baño de agua caliente fría y de una mezcla de las dos para que saliera templada en ese aspecto los romanos se adelantaron 15 siglos al resto de Europa poseían casas maravillosas llenas de frescos mosaicos e increíbles muebles utilizaban cubiertos de plata y se hacían servir por todo un ejército de criados desde sus mansiones disfrutaban de extraordinarias vistas de la bahía de Nápoles y la isla de Capri porque la costa estaba mucho más cerca que ahora los más ricos de Pompeya y Herculano gozaban de una villa maravillosa Pompeya y Herculano son los mejores lugares para constatar hasta qué punto eran extraordinarios los lujos de los que disfrutaba la clase superior en el mundo romano aunque en otros yacimientos han sobrevivido incontables artefactos las ciudades del Vesubio nos permiten ver las piezas en su contexto en los edificios en los que se utilizaban en su origen lo mejor de Pompeya es que ofrece la estructura completa de las casas con sus fantásticas pinturas murales junto a una de las puertas en el exterior de la ciudad encontramos la villa del misterio que cuenta con una de las más importantes series de pinturas murales de todo el mundo romano estas casas y objetos nos permiten trazar un retrato completo de los habitantes de las ciudades del Vesubio en ningún otro lugar del mundo antiguo tenemos una oportunidad mejor de ensamblar las piezas de toda una sociedad algo que sí nos permite Herculano disponemos de listas con los nombres de 500 ciudadanos que probablemente representen la mitad de la población de la urbe tenemos sus esqueletos y podemos hablar sobre su dieta tenemos sus casas y podemos hablar sobre su forma de vida y el modo en que ganaban su dinero en Herculano todo ha sobrevivido desde las rebanadas de pan hasta ánforas de vino pasando por la vida cotidiana de distinta índole lo que diferencia Herculano de Pompeya es que también se conservó el material orgánico a temperaturas mucho más elevadas eso significa que encontramos asimismo estructuras de madera alimentos ropas armarios e incluso papiros y los pisos superiores de ciertas edificaciones es el extraordinario legado de Herculano el que hace de su supervivencia una prioridad tan importante Andrew Wallace Hadrill compara la perspectiva de perder el rico legado de la ciudad con la trágica muerte de sus pobladores en el año 79 es imposible no conmoverse ante la tragedia de Herculano contemplar los atroces esqueletos y no pensar en la terrible muerte de aquella gente sin embargo aunque parezca extraño lo que más me duele es ver la segunda muerte de Herculano comprobar que este hermoso lugar se cae a pedazos por eso me parece tan importante hacer algo ya el deterioro de esta urbe preservada comenzó con las excavaciones hace ya más de 260 años las capas de materia volcánica la conservaron durante 16 siglos pero hoy Herculano se enfrenta a la destrucción por segunda vez siempre que vuelvo me impresiona su grado de deterioro desde el punto de vista material siempre hay algo que parecía estar bien y que ha desaparecido o algo que se reparó hace tan solo 10 años y sin embargo ya ha comenzado a descomponerse Herculano se encuentra en una situación crítica y la de Pompeya no es mucho mejor en la actualidad son muchos los edificios relevantes que están cerrados para su restauración pero los recursos necesarios para proteger y preservar toda la ciudad son sencillamente inmensos la de Pompeya es la mayor excavación urbana que se ha realizado jamás y ha dejado al descubierto una ciudad propiamente dicha en términos de vestigios dicha urbe necesita mantenimiento y el problema radica en que la inversión que requiere es muy grande y nunca se ha presupuestado de forma adecuada el yacimiento de Herculano es mucho más pequeño lo que no significa que su situación sea menos preocupante la mayor amenaza que se cierne sobre la antigua ciudad procede de una sustancia en apariencia inocua que se arrastra insidiosamente por el yacimiento devorando frescos mosaicos y el entramado de los edificios el agua está destruyendo Herculano en muchas de las construcciones importantes de la ciudad el agua ha transformado en yeso las paredes y columnas foradándolas y dejándolas en un precario estado los expertos del proyecto de conservación de Herculano están inyectando una mezcla de cal y materia volcánica en el yeso en un desesperado intento de detener el proceso de descomposición la destrucción moderna de Herculano sucede día tras día y se debe a la meteorología año tras año la calidez de la luz del sol y posteriormente las lluvias invernales destruyen las superficies antiguas que se hayan sometidas a tales agentes a menos que tomemos medidas al respecto el lugar se vendrá abajo el profesor Wallace Harrell lidera los esfuerzos de conservación pero si no reciben las cruciales donaciones de fondos de las que depende el proyecto el yacimiento quedará reducido nuevamente a cenizas un lugar que ya fue destruido en una ocasión por la acción volcánica es extremadamente frágil todas las características que le confieren a Herculano su valor son también el origen de su debilidad hay pisos superiores muebles y vigas de madera que pueden desmoronarse con gran facilidad y a menos que se realicen inversiones constantes en el mantenimiento del lugar la próxima generación no llegará a verlo resulta inconcebible que las ciudades del Vesubio lograron sobrevivir 1600 años enterradas para terminar derrumbándose en nuestro siglo ahora que disponemos de más tecnología para descubrir todo lo posible sobre la vida en la antigua Roma estamos a punto de perder tan valiosas pruebas para siempre hay quien dice que hubiera sido mejor dejar la mayor parte de Pompeya enterrada para que la descubrieran las futuras generaciones sin embargo hoy no sabríamos cómo es una ciudad antigua y la posibilidad de pasear por un lugar así es una experiencia que no tiene precio y que impresiona por su grandiosidad aquí en la Vive el mismo agente que destruyó las ciudades en su origen fue el responsable de la conservación de toda esta gran profusión de objetos y vestigios de Herculano y Pompeya hablamos del monte Vesubio parece innegable que falta mucha información por extraer de dichos yacimientos pero no existe garantía alguna de que vayan a llevarse a cabo investigaciones arqueológicas adicionales hoy por hoy y en vista de lo limitado de nuestros recursos la prioridad es conservar lo que ya se ha excavado existe la funesta posibilidad no tan descabellada como podría parecer de que en un futuro próximo las ciudades de Pompeya y Herculano vuelvan a quedar sepultadas por oleadas piroplásticas aunque la erupción más famosa del Vesubio tuvo lugar en el año 79 de nuestra era en 1931 hubo otra que mató a 3500 personas una vez más la mayoría de las muertes se debieron a la ceniza y a los fragmentos de roca que cayeron y eso no fue ni mucho menos la última erupción registrada la más reciente de cierta importancia tuvo lugar en 1944 en comparación con la del año 79 la de 1944 fue una minucia sin embargo la lava salió a la superficie de forma similar a como lo hizo en el 79 una vez más en la cámara de magma la presión aumentó de tal manera que la materia desgarró la superficie terrestre y salió bruscamente al exterior cuando la lava salió a la superficie era muy viscosa por lo que comenzó a fluir por las laderas del Vesubio con relativa lentitud tardó aproximadamente una hora en recorrer una longitud similar a la de un campo de fútbol las lenguas de lava brotaban de distintos puntos repartidos por la ladera de la montaña entonces de uno de ellos surgió una columna de ceniza que se elevó a 5 kilómetros sobre el borde del cráter imaginen ese monstruo atronador descendiendo a la montaña y destruyendo cuanto encontraba a su paso había que evacuar a la gente no quedaba otro remedio era imposible permanecer allí por lo que en las laderas del Vesubio se llevó a cabo una evacuación masiva hoy todavía pueden verse las lenguas de lava de la erupción de 1944 y los puntos en los que atravesaron la vegetación de las laderas del monte cuando esas coladas alcanzaron las zonas pobladas la mayoría de sus habitantes habían sido evacuados por desgracia perdieron la vida 26 personas y el volcán ocasionó considerables daños materiales cuando la corriente de lava llegó a las ciudades de las estribaciones del Vesubio destruyó una gran cantidad de propiedades y de tierras de labranza por lo que en términos económicos el suceso fue catastrófico en 1944 Europa seguía inmersa en la segunda guerra mundial y las fuerzas aliadas acababan de llegar a esta región de Italia la erupción sorprendió a las autoridades militares con la guardia totalmente bajada y destruyó los aviones de las fuerzas aéreas estacionados en el aeropuerto de Terzigno al este de la montaña toda una flota de 88 B-25 resultó dañada a consecuencia de la erupción lo cierto es que el Vesubio ha explosionado 36 veces en los últimos dos milenios y sigue activo este volcán nunca permanece demasiado tiempo dormido hay volcanes durmientes y otros bastante más despiertos y que aún poseen un extraordinario potencial para provocar erupciones a gran escala los volcanes activos son aquellos que presentan erupciones constantes o intermitentes por lo que hemos de incluir al Vesubio en esta categoría de hecho es uno de los más activos del mundo el Vesubio no es más que un elemento dentro de un complejo sistema de fallas geológicas la geología que sullece bajo toda la zona es extremadamente inestable en esta área existen dos placas tectónicas sin constante movimiento cuando la africana choca contra la europea suele suceder que una pasa bajo la otra y comienza a fundirse entonces las fuerzas del magma se abren paso hacia la superficie llenando las cámaras que a su vez alimentan nuestros volcanes directamente bajo esta área inestable desde el punto de vista geológico se encuentra la peor pesadilla de un vulcanólogo un supervolcán es una estructura descomunal de más de 100 kilómetros de diámetro por lo que cuando entre en erupción hará que los sucesos del año 79 parezcan un juego de niños las posibilidades de que esta zona sufra la erupción de un supervolcán en el próximo siglo son escasas únicamente se han registrado dos devastadoras erupciones de supervolcanes en los últimos 40 milenios mucho más probable es desde el punto de vista estadístico que tenga lugar otra gran erupción del monte Vesubio la mayoría de los científicos coinciden que hace ya tiempo que el volcán debería haber protagonizado otra explosión de actividad las estadísticas son algo maravilloso observando las pautas cíclicas de las erupciones del Vesubio podemos afirmar que debería haberse producido una gran erupción hace ya tiempo sin embargo aunque en términos de escalas de tiempo geológica sea un abrir y cerrar de ojos podrían pasar otros dos o tres siglos antes de que tenga lugar una manifestación de tal magnitud o tal vez solo falten unos meses para que se produzcan tales acontecimientos en más de 60 años el Vesubio no ha protagonizado ninguna erupción digna de mención pero en términos geológicos este es el más breve de todos los interrudios durante los últimos 10 o 20 años han tenido lugar muchos terremotos bajo el Vesubio y si repasamos los registros históricos veremos que la mayoría de las erupciones estuvieron precedidas por seísmos no obstante ignoramos lo que sucederá si se despertará completamente o si solo bostezará y se dará la vuelta para seguir durmiendo es imposible saberlo hoy la región la región aledaña al monte Vesubio está densamente poblada en algunos lugares viven hasta 30.000 personas por kilómetro cuadrado en el primer cuarto de hora de una erupción media o fuerte todo en un radio de 4 kilómetros quedaría destruido y eso convierte al Vesubio en opinión de al menos un destacado geólogo en el volcán más peligroso del mundo lo que hace a un volcán extremadamente peligroso no es su tipo de actividad sino la cantidad de gente que puebla sus estribaciones y en el caso del Vesubio hablamos de varios millones de personas solo en Nápoles así pues la pregunta que hemos de plantearnos es la siguiente ¿con qué rapidez podrá procederse a evacuar a toda esa gente cuando el volcán comience a despertar? para empeorar las cosas nuevas pruebas indican que la erupción del año 79 pudo no ser la manifestación más letal de la que es capaz el Vesubio los científicos excavaron bajo las calles de la Nápoles moderna en busca de rastros de una explosión previa y de mayor intensidad y encontraron algo asombroso depósitos de ceniza de hasta 3 metros de profundidad que se originaron durante una masiva erupción hace unos 4.000 años esta erupción fue comparable por su alcance y su tipo a la del año 79 la diferencia crucial radicaba en que hace 4.000 años los flujos piroclásticos cubrieron distancias mucho mayores desde la montaña estudios independientes publicados por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos revelan que los flujos de ceniza llegaron a puntos situados 25 kilómetros al noreste del volcán si observamos los registros de roca en el tiempo geológico comprobaremos que existieron muchas erupciones de diferente importancia entre las que hubo algunas mucho mayores que la del 79 hace 4.000 años esta zona apenas estaba poblada pero hoy en día 3 millones de personas viven en el área de riesgo y si tuviera lugar una erupción realmente intensa podrían perder sus hogares e incluso la vida los flujos de ceniza y lava engullirían por completo la importante ciudad de Nápoles junto con Pompeya y Herculano por suerte habrá señales precursoras del inminente desastre no existen normas fijas sobre los indicios que pueden anunciar una gran erupción como la del año 79 pero en el volcán hemos instalado una gran cantidad de instrumentos que realizan un seguimiento de su actividad las 24 horas del día los 7 días de la semana y contamos con todo un equipo dedicado a estudiar el comportamiento del Vesuvio sin embargo es imposible saber si nos avisarán con dos semanas dos meses o incluso dos años de antelación el problema de toda erupción volcánica es que su intensidad puede aumentar muy rápido en el presente la región sufre multitud de pequeños terremotos la mayoría tan suaves que ni siquiera se perciben pero esos seísmos menores han sido constantes desde la última erupción de 1944 el doctor Macedonio dirige el observatorio regional en el que se sigue minuciosamente toda la actividad sísmica de la zona del Vesuvio antes de una erupción se detectan muchas anomalías que la red de monitorización ha de estudiar por el momento no percibimos cambios de temperatura en las fumarolas ni modificaciones en la composición química de los gases que emite el volcán tampoco hay variaciones en la actividad sísmica por lo que estamos seguros de que en los próximos meses no sucederá nada solo podemos confiar en que el doctor Macedonio esté en lo cierto si se produjera una erupción de importancia lo único que los ciudadanos de la bahía de Nápoles podrían hacer para sobrevivir sería llevar a cabo una evacuación completa bastante antes de que el volcán estallara pero evacuar a tres millones de personas en tan corto plazo no es tarea fácil la red de transportes de esta zona ya se encuentra sometida a inmensa presión debido a los embotellamientos que suele sufrir la mayor carretera que recorre esa es la principal ruta de evacuación pero se trata de una calzada bastante estrecha con dos carriles en cada sentido el otro problema es que el plan de evacuación moderno no considera las mayores dimensiones que podría tener una erupción y que ya conocemos este proyecto supone que los flujos pirocrásticos ni siquiera alcanzarán las distancias que recorrieron en el año 79 en la actualidad sabemos que posiblemente las letales avalanches llegan aún más lejos incluso puede que no tengamos la menor idea de cuándo sucederá pero lo que es seguro es que un día el Vesubio volverá a descargar su furia sobre los habitantes de la bahía de Nápoles los terremotos eran muy frecuentes tanto en esta región como en muchas otras la gente sabía que representaban un peligro y los consideraba una muestra de la ira de Poseidón el rey del mar y cosas así pero las repercusiones del gran terremoto del año 62 en las ciudades aledañas al Vesubio fueron terribles e innegables destruyó edificios no solo en las poblaciones cercanas sino también en Nápoles y debió alcanzar una magnitud superior a 7 en la escala Richter una de las más altas del rango el seísmo resultó letal pero pronto Pompeya sufriría un desastre aún peor hace casi 2000 años las ciudades situadas en las laderas del monte Vesubio se vieron sorprendidas por un terrible terremoto el seísmo del año 62 causó estragos en Pompeya lo sabemos porque así lo relataron otros escritores romanos fue una verdadera catástrofe y a juzgar por los restos que vemos se emprendieron infinidad de tareas de reconstrucción en todo tipo de estructuras desde casas diminutas hasta los templos del foro pero antes de que se completaran esos proyectos de reconstrucción un desastre aún más devastador azotaría la ciudad de Pompeya era imposible que los habitantes de la antigua Pompeya lo supieran pero justo bajo sus pies había una gigantesca cámara subterránea que se iba llenando de roca líquida a temperaturas extremadamente elevadas y que pronto reventaría dicha cámara un espacio enorme de 5 o 6 kilómetros de anchura se encuentra exactamente bajo el monte Vesovio al entrar en ebullición el magma comienza a ascender y cuando se pone en contacto con el magma más frío situado en un punto más elevado de la corteza se produce una explosión y una reacción la presión resultante es la que empuja el magma hacia el exterior para convertirse en la fuerza más destructiva de la naturaleza a lo largo de los últimos 6.000 años se han registrado al menos 100 erupciones independientes de este volcán la más reciente que tuvo lugar en 1944 fue filmada por el ejército estadounidense sin embargo en el siglo I de nuestra era la fase activa parecía ya pasada nadie recordaba haber vivido una erupción y tampoco que se hubiera producido un acontecimiento similar en bastante tiempo solo perduraban las leyendas e historias populares el Vesubio recibió la denominación de volcán por el dios romano Vulcano y en parte según ciertas consideraciones mitológicas el hecho de que esta zona fuera tan propensa a las erupciones se debía a que Vulcano tenía aquí sus fraguas Vulcano era el dios de los herreros el de la ingeniería por así decirlo y se creía que trabajaba bajo las montañas en torno al año 79 habían pasado más de 7 siglos desde la última erupción de importancia del monte Vesubio había transcurrido tanto tiempo desde la última erupción del Vesubio que nadie podía imaginarse que el volcán fuera a explotar de nuevo aquella gente desconocía por completo la capacidad destructiva del volcán no eran conscientes del grave peligro que corrían sin embargo en los alrededores del monte empezaban a aparecer las primeras señales totalmente inequívocas para quien supiera interpretarlas los fenómenos naturales que se sucedían a toda velocidad habrían alarmado de inmediato a los geólogos modernos hubo incluso indicios visibles del peligro que se avecinaba hemos descubierto que el terremoto que tuvo lugar 17 años antes de la erupción fue un presagio de la catástrofe que se desataría pero ellos no pudieron o supieron interpretarlo así los romanos solían explicar tales sucesos con supersticiones historias de los dioses al cultivo a eso hay que añadir la cercanía del mar que implicaba ingentes riquezas derivadas de la pesca y del comercio en el siglo II antes de Cristo la agricultura y el comercio de la región habían permitido el desarrollo de dos prósperas ciudades Pompeya y herculano Pompeya tenía unos 10.000 habitantes puede que incluso 20.000 quizás nos parezca una población pequeña sin embargo era lo habitual en la Italia romana la ciudad se dedicaba al comercio pero era también un puerto que se ganaba la vida gracias a la riqueza de las laderas del Vesuvio y al tráfico marítimo en el siglo I Pompeya era una ciudad animada y bollante Pompeya debió ser un lugar frecuentado por miles de personas entre las que no solo estaban sus habitantes sino también visitantes comerciantes soldados marineros sin duda aquí el ir y venir de gente probablemente procedente de todo el mundo romano era constante incluso tomando como referencia a parámetros actuales de Pompeya podría decirse que ya era un entorno urbano con muchas de las características de las ciudades de nuestro tiempo Pompeya es una verdadera ciudad en toda la extensión de la palabra pues poseía edificios públicos un sistema vial un sistema de suministro de agua carreteras de circunvalación panaderías casas pisos e incluso burdeles sin embargo por la prosperidad que le brindó su ubicación geográfica tuvo que pagar un precio terrible dominaba la región como una marina amenaza unipresente el infame monte vesobio fue el propio volcán el que hace miles de años escupió los minerales que le confirieron a las tierras circundantes su fertilidad pero de un momento a otro la montaña podía dejar de ser un benévolo gigante dormido en el año 79 de nuestra era el monte vesubio un gigante dormido despertó sorprendiendo totalmente desprevenidos a los habitantes de las ciudades vecinas de Pompeya y Herculano aquella gente desconocía por completo la capacidad destructiva del volcán millones de toneladas de restos volcánicos llovieron sobre las poblaciones situadas a los pies del coloso no había ningún lugar seguro en el que esconderse sabemos que muchas personas quedaron sepultadas bajo la lluvia de piedra gómez y murieron asfixiadas tras una horrible agos Pompeya y Herculano permanecieron ocultas al mundo durante 16 siglos perfectamente preservadas bajo capas y capas de materia volcánica todos los aspectos relativos a la vida diaria de aquella gente quedaron confinados allí allá por el siglo 17 se descubrieron los yacimientos y se procedió a su excavación y en aquel mismo instante comenzó su deterioro las dos ciudades que permanecieron sepultadas y a salvo durante 1600 años hoy se enfrentan por segunda vez a la destrucción siempre que vuelvo me impresiona su grado de deterioro desde el punto de vista material en los últimos años los científicos han podido aplicar las técnicas más vanguardistas a los restos arqueológicos descubiertos en este lugar sus investigaciones están revelando detalles hasta ahora desconocidos sobre la vida romana no obstante en la actualidad en esta carrera contra el tiempo interviene un factor mucho más amenazante en los últimos 2000 años el Vesubio ha entrado en erupción 36 veces y sigue estando activo observando la pauta cíclica de erupciones del Vesubio podemos afirmar que debería haberse producido una gran erupción hace tiempo es capaz la tecnología actual de ayudarnos a comprender estas bombas de relojería volcánicas y a proteger las ciudades que se extienden a sus pies o estamos librando una batalla que no podemos ganar Pompeya al descubierto son muchos los visitantes que durante más de 200 años han recorrido las ciudades italianas de Pompeya y Herculano para acercarse lo máximo posible a la vida diaria en el imperio romano estas poblaciones situadas en las estribaciones del Vesubio desaparecieron hace 16 siglos pero la roca volcánica y la ceniza que las sepultaron también las protegieron y cuando por fin volvieron a descubrir Pompeya y Herculano los arqueólogos se encontraron ante unas urbes romanas extraordinariamente conservadas cuando fue descubierta en el siglo XVIII Herculano quedó prácticamente intacta con las casas y edificios repletas de tesoros y estatuas tal y como eran originariamente otras ciudades romanas fueron desmoronándose y deteriorándose a lo largo de los siglos en Pompeya y Herculano sin embargo la vida quedó congelada en el tiempo en el preciso instante de la erupción los restos que se descubren son edificios abandonados quienes los habitaban tuvieron tiempo para llevarse sus más valiosas posesiones sin embargo la erupción se arcedió a los Pompeyanos en un día cualquiera del mes de agosto del año 79 ¿A qué se debió esa falta de preparación? ¿Se produjo la erupción de forma repentina? ¿Y por qué los fundadores de estas ciudades de la antigüedad decidieron instalarse a la sombra del letal Vesuvio? Para hallar respuestas a estos interrogantes hemos de remontarnos a hace 3.500 años a la época en la que los primeros pueblos de la edad de bronce se establecieron en esta zona vivir en la bahía de Nápoles tenía muchas ventajas empezando porque las tierras eran tan fértiles que de ellas se podían extraer hasta 4 cosechas al año se trataba pues de una región excelente para que